Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Entonces, estamos en el día miércoles de la tercera semana del curso de Inbound Marketing. Sean bienvenidas, bienvenidos, espero se encuentren bien. Estamos a tres minutos para las ocho de la noche. Así que sean bienvenidas, bienvenidos a la jornada número once del curso global. Usarán unos minutitos para que se incorporen los colegas mercadólogos y mercadólogas para la sesión del día de hoy. Diecinueve cincuenta y siete. Hola, hola, buenas noches. Ok, tenemos las diecinueve cincuenta y ocho. Estamos en la jornada número once. Semana número tres sería, pues, de la semana tres, la tercera jornada. Estamos, gracias a Insofor y, por supuesto, Inglés por Polacía. Estamos totalmente en vivo. Diecinueve cincuenta y ocho minutos. Estamos ya, pues, grabando la clase. Diecinueve cincuenta y nueve. Estamos grabando. Por ahora, sí. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal, William? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Vic. ¿Todo bien? Todo muy bien. Gonto de saludarle, bienvenido. Un placer. Muchas gracias. ¿Cómo está? Pues, gracias a Dios, estamos activados, mire. Con energía. Qué bueno. Por favor, marcar ahí presente en el chat. Les voy a agradecer mucho. Gracias, William. Bendiciones. Ok, ahora vamos a saludar a Alexander González. Buenas noches. Buenas noches, el licenciado Batista. Un gusto saludarle. Un gusto saludarle. Bienvenido. Para servirle. Ok. Saludos a Carlos Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos Javier. Hola, licenciado. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Aquí siempre pendientes. Así me gusta. Bienvenido. Un placer saludarle. Gracias, igualmente. Saludos a Tania González. Buenas noches. Buenas noches, lic. Un gusto. Gracias, igual. Bienvenida. Gracias, un gusto estar acá siempre. Excelente. Bueno, un fuerte saludo, pues, a la familia de Bazar Reina, a Vane, William, Sarai, Abby y un gusto, pues, tenerle siempre y a cada uno de sus diferentes empresas. Vamos ahora a saludar a Víctor. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Por aquí, con calor. Ya me imagino. Pues, aquí estaba preocupado porque ya tenía una brisa de agua, pero creo que nos va a dar chance de aquí a las nueve de la noche que empiece a llover. Bienvenido, Víctor. Gracias, porque aquí ya se siente un poquito el viento también, pero... Sí. Bueno, cualquier cosa pendiente, ahí nos escriben, hay que estar en sintonía, algún apagón de energía, porque casi siempre cuando hay viento fuerte, eso es lo más habitual. Así que, muchas gracias, Víctor, por reportarse. Hola, hola, Douglas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Sí, todo bien. Excelente, un gusto saludable. Bienvenido. Gracias, igual, gracias. Para servirle. Ok. Vamos ahora a saludar a Susana Abigail. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludable, bienvenida. Gracias, igual. Para servirle. Ok, saludos a Polet. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bienvenida, un gusto. Ok, agradezco sus comentarios en el chat con la palabra presente. Tenemos a Alex, William, Carlos, Tania, Víctor y Polet. Por favor, Susy, de anotar ahí en el chat. Le voy a agradecer mucho. Continuamos con la asistencia. Tatatá, tatatá. Ok, ya se me reportaron, Douglas, también. Gracias. Y vamos a ver quiénes recién se están activando. Yo siempre doy unos segundos para que me parezca ya visible el participante o la participante. En este momento estamos reportando a Brenda Esmeralda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, un placer. A la orden. Ok, Carmen Catota también se está activando. Gracias por dejar sus comentarios. De presente. Vamos a esperar por ahí que Carmen Catota se active. Hola, Liz, buenas noches. Un placer saludable. Bienvenida. Gracias, igual, Liz. A la orden. Ok. También me aparece Vanessa Noemi. Ok. Esperamos entonces por ahí la señal de Vanessa y los demás, pues ya colocaron presente. Les agradezco mucho. Ok. Este día vamos a hacer parecido a, es una continuación del tema de ella. De hecho, los cuatro de estas terceras semanas son específicamente el tema de las conversaciones. que nos llevan esas conversaciones a una conversación. Sé que, pues, los apuntes nos van tomando para tener referencias para su vida cotidiana. Ok. Muy bien, gracias por reportarse, Vanessa, al chat. Pues bien, ya son las 20.05. Este día sí vamos a tener la pizarrita mágica para tener unas ideas un poco más que podamos captar de la mente a la imagen, es decir, al muñequito, al gráfico, lo que se quiera llamar. Para poder tener una mejor apreciación. Seguimos con las últimas asistencias. Blanca Hernández, buenas noches. Hola, licenciado, buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. A la orden. Ok, vamos a hacer doble juego de presentaciones. Vamos a iniciar con un PDF. Cierro acá las participaciones, son las 20.06. Y cierro el chat también acá y nos vamos directamente a una presentación. Que tiene que ver con el crecimiento conversacional. Vale la presentación, en unos segundos. Esperar que se active. Un segundo. Ok, Douglas, si me confirma cuando ya esté visible, le voy a agradecer bastante. Ya, sí, ya se ve. Ya cargó, ok. Sí. Vaya, excelente. Tres verbos que nos van a ayudar a nosotros a poder, nosotros mencionábamos ayer un dashboard. Hoy yo les voy a hacer un pequeño dibujo de cómo podemos implementar nuestro dashboard. ¿Verdad? En el sentido de que podamos tener un análisis. Pero también, ¿se acuerdan que yo mencioné líneas estratégicas? Es bueno que el departamento de marketing tenga sus líneas estratégicas. ¿Por qué? Porque de una manera simple de entender es cuando el agricultor pues tiene su terreno. Y para cada terreno tiene un cultivo. Y para cada cultivo tiene un procedimiento. Desde el proceso pues de sembrar, cuidar, supervisar, hasta llegar a la cosecha. Y obviamente pues todos los cultivos tienen diferentes tiempos. Se espera, ¿verdad? Para poder recibir ese despecho. Quiere decir de que hay ciertas conversaciones que van a requerir de que a veces nos cerramos tratos en una sola conversación. Y ahí es donde tenemos que tener la oportunidad de no dejar pasar ninguna... Ya, entonces pensemos. ¿Cuál estrategia estoy utilizando? Primero tengo que reconocer en qué sector estoy, ¿verdad? ¿En qué sector? Si estoy en productos o estoy en servicios. Eso es lo primero. Pensar. Es decir, ¿cuáles serían las necesidades a satisfacer desde el sentido de productos? Luego hay una pirámide de valores que se llama la pirámide de Maslow. Eso nos ayuda a entender de que hay rubros que le apuestan a lo que son las necesidades de la pirámide de la más baja. Casi siempre, pues, consumo masivo atiende las necesidades, digamos, biológicas. Ahí, pues, en biológicas, alimentos, sueños. Bueno, entonces, ahí sabemos de que hay nichos más bien segmentos de demanda fuerte. Pero van a haber algunos que se van a convertir en nichos porque obedecen a la mitad de la pirámide o un poquito más arriba. Es decir, si nosotros analizamos la pirámide de Maslow, más de alguna vez alguno, pues, hubo contacto con ella y saben que la biológica está a dormir, está la reproducción, está, pues, alimentarse. Ahí estamos, las más básicas. Luego, es decir, todo el mundo dormimos, todo el mundo prácticamente comemos, ¿verdad? Etcétera. Y de ahí, pues, más arriba, la de seguridad, ¿verdad? Todos necesitamos una vivienda donde nos vamos a sentir más seguros, ¿ok? Y ahí arrastra. Y nosotros empezamos a tener ese mindset, ese mindset, es decir, como esa programación. Tener la idea de que todo lleva una estructura en el marketing. Entonces, vemos la pirámide como una referencia para ver a qué tipo de clientes nosotros vamos a atender, ¿ok? Y después de seguridad, pues, tenemos las sociales. Aquellas sociales tienen que ver con la parte de interacción en los círculos que nos movemos, ¿sí? Y luego tendríamos ya la parte un poquito de buscar unas metas, ¿verdad? De realización. En este caso, no sé, pueden ser en los deportes, pueden ser en la cultura, en el arte, en la educación. Y se puede decir de que ahí un ser humano, decía Abraham Maslow, el psicólogo, que podíamos decir que había llegado a la cúrpide del ser humano, ¿ok? Entonces, por ahí nosotros tenemos que, ¿para qué nos va a servir? Es decir, si ustedes se fijan, la misma base nos dice, en estas necesidades todos, sí o sí, estamos, pues, y muchas veces hasta cierto nivel, hay quienes, pues, por carencias económicas, por estatus social, etcétera, puede ser que algunas no las logre realizar. Y no tiene que ver nada con marginación, no tiene nada que ver con, no sé, sino que cada quien, pues, en su interior tiene que decidir, pues, superar, imponer, pues, pretextos. Así que cada quien, pues, piensa en esa pirámide, en qué nivel va a estar. Si es servicio, por ejemplo, un spa, usted dice, el spa, pues, sabemos de que va a ser ya una, una parte de seguridad o no, que ya no es alimento, sino que es parte de seguridad. ¿Qué quiero asegurar? Una mejor imagen, quiero mi salud, ok, etcétera. Alguien que está, por ejemplo, en academia, sabe que alguien se quiere superar, quiere llegar al máximo nivel por temas de superación, ok. Y así, pues, cada uno de ustedes. Entonces, con este arranque, me gustaría, por ejemplo, los amigos de Baza Reina, en cuál esquema creen ustedes que nos encontraríamos, de acuerdo a la primera parte de lo que es la pirámide de Maslow, Baza Reina, ¿en qué nivel se encontraría? Serían necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, y necesidades de, 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 de la parte de autorealización, ok. Es decir, la parte de metas, arriba. ¿Dónde entraríamos? Por acá tengo, pues, a Vanet, a William, eh, Abby, Zaraí y Naomi. ¿Quién quisiera, para que veamos que las conversaciones, obviamente, en la parte más baja, se puede decir de que van a ser mínimas. ¿Por qué? Porque yo no voy a preguntar mucho para comprar un jabón, para comprar, a veces, un alimento, ¿verdad? No voy a necesitar mucha sofisticación en ese sentido. O sea, son productos de consumo masivo o de alta demanda, ¿ok? Para que vean cómo, a través de esa pirámide, vamos a establecer, pensar, planificar y crear nuestras estrategias de, de diálogo, de conversación, ¿ok? Es como cuando, eh, lo puedo yo asimilar a cuando usted estudia un curso, ya sea de idiomas, un curso de música, siempre va a haber el nivel que se llama amateur. Amateur, en francés, o amateur, amateur, significa, pues, novato. Es decir, lo básico. Luego llega a básico 1, básico 2, intermedio 1, intermedio 2, avanzado 1, avanzado 2. Así también podemos establecer una pirámide de protocolos, de conversación, de acuerdo al, al, al tipo de cliente que nosotros vamos a atender, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En esos niveles, nosotros vamos a desarrollar, primero, pensar, eh, para cada público, el mensaje, luego planificar en el tiempo, en el espacio, de acuerdo a nuestros recursos, y por último sería el crear, y obviamente en ese crear, nos vamos a asegurar nosotros que vamos a tener el éxito ya a la vuelta de la esquina. Es decir, vamos a ir probando, creamos nuestras estrategias, las vamos probando, y ahí vamos a ir midiendo, ¿ok? Entonces, lo primero es a identificar las conversaciones de mayor impacto. Como repito, hay productos que no necesitaríamos mucho conversación, lo que vamos al grano. En algo otra, sí, ¿verdad? En servicios. Así que, va a ser, Reina, ¿dónde nos ubicaríamos nosotros? Si hay necesidades de todas las misceláneas de productos que ustedes tienen, sé que pueden haber algunos en varias categorías, pero me gustaría comentarios para poder calentar motores en esta noche. Hola, hola. Hola. Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿O será que se lo voy a poner ahí en una imagen para que podamos consultarla y poder validar lo que es la pirámide de Maslo? O no sé si alguien voluntario, no sé, Carmencita, si él la había escuchado, la pirámide de Carmen Catota, la pirámide de Maslo. No, Lick, pero sí me gustaría que la pusiera para identificar así como en cuál estamos nosotros también. Va, se lo voy a poner ahorita. Se lo voy a mandar al WhatsApp porque ya tengo la otra presentación de... stand-by para lo que es los dibujos Tania y Vanessa. Empecemos con Tania. Adelante. Hola, Lick, buenas noches. ¿Qué es lo que podemos nosotros visualizar? Se lo voy a poner ahorita. Ok. Y le echamos un vistazo. Ahorita vamos ahí. Le voy a poner la más textual. Esa casi no lleva imagen. Y dice así, miren. Solo me confirman si ya le pueden dar un vistazo ahí. En el wax, ahí. Sí, Lick. Vaya, excelente. Entonces, en la fisiología dice respirar, alimentarnos, descansar. Ahí dice bien rara la palabra, pero sería la reproducción, ¿verdad? Y pues la parte de homeóstasis. Esa es una parte como biológica, ¿verdad? Es como parte del metabolismo. Luego tenemos la seguridad. Seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar. No sé, creo que está muy pixelada esa. Voy a mandar otra. Permíteme. Voy a probar otra que esa está borrosa. ¿Me confirman ahí? Esta sí está de mejor lectura. ¿Me confirman? Sí, esa está mejor. Se ve mejor. Vaya. Sí. Vaya. Entonces, quiere decir que en la primera uno dice respirar. ¿Será que hay empresas para respirar algún producto, algún servicio? Pensemos ahí. Puede ser que sí, ¿verdad? Una persona que ya esté con carencia de oxígeno, pues sí. En un momento, pues, están los servicios de algunas empresas del oxígeno. Alimentos. Hay variedad, pues. Descanso. Tenemos las camas. Y las camas cubren lo que son otros accesorios, las almohadas, ¿ok? Les voy a ir explicando comercialmente la pirámide desde mi perspectiva y mi experiencia en la vivencia. Ahí dice sexo, pero es la reproducción. Es decir, reproducción. Hay métodos, pues, anticorrupción. Ahí está la parte de planificación familiar. Control prenatal. Bueno, etcétera. Y la me voy a estar haciendo un movimiento de mucho porque es un tema más de desarrollo biológico. Pero vamos a la siguiente. Dice seguridad. Seguridad física. ¿Cuál es la seguridad física? Ahí entraría, pues, la compañera con la parte del cuerpo, ¿verdad? Si colapsamos con el sistema nervioso, pues, para eso un buen masaje nos ayuda. Luego tenemos seguridad de empleo. ¿Quiénes entran ahí? Pues, las empresas que van a tener una oferta. Ahí hay headhunters. Personas profesionales que se dedican a andar buscando capital humano para las empresas. Sería una solución. Luego dice de recursos. Los recursos hay bastantes. Hay recursos naturales. Hay recursos económicos. Ahí entrarían en recursos. Por ejemplo, las financieras le van a ofrecer a ustedes financiamiento porque no tiene cash para comprar una casa, para comprar un vehículo. Luego tenemos la moral. ¿Qué entraría en moral? Pues, entraría la parte, digamos, un psicólogo, puede ser un psiquiatra, alguien, un líder espiritual, en valores, etc. Un coach. Luego, seguridad familiar. ¿Cómo protegemos a la familia? Ya sea seguro de vida, seguro médico. Ahí abarca de salud y de propiedad privada. Es decir, todo lo que abarca propiedad privada. Una vivienda, un vehículo, tal vez un terreno para un futuro invertir en algún cultivo o tener una casa adicional para bienes raíces, etc. Y de ahí afiliación. Amistad, amistad, afecto. Y ahí habla, pues, dice intimidad sexual. Ahí, pues, ya entraría más servicios profesionales de tratamiento de parejas, en temas esos, ¿verdad? De relaciones matrimoniales o de parejas, etc. El afecto, pues, ahí entra también la parte de afiliación. A veces personas que necesitan un tratamiento de potenciar, ¿verdad? La parte afectiva, algunos daños emocionales que pueden ser de la infancia, etc. Y en amistad, pues, ¿qué podemos decir? De afiliación, pues, ahí entran mucho los temas de, por ejemplo, entretenimiento. Los amigos deciden ir a entretenerse a un concierto, ¿verdad? Deciden ir a un campamento, deciden ir a una excursión, etc. Reconocimiento sería ya el color verde, para quienes siguen ahí la imagen. Autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Es decir, ahí, pues, habla lo que ya mencionaba yo. Hay quienes, de repente, se proponen escalar en la parte académica. Otros se proponen escalar en los deportes. Ser el escalador más famoso de su municipio, de su país. Ser el piloto más famoso, el futbolista, la bailarina, el cantante. Eso va en la parte de reconocimiento. Y, pues, por último, la autorrealización. Ahí van todos los valores internos. Moralidad, creatividad, espontaneidad, etc. Así que, no sé si ya con la explicación, ya creo que ya tendríamos más madera para que cada quien me diga, hey, Lick, ¿en cuál estoy yo ahí? Si no me queda claro, yo con gusto, pues, les puedo ayudar. Entonces, ya con esta imagen, se pueden ubicar los amigos de Baza Reina. Así que, me comentan. Lo importante es que esto lo estoy haciendo, porque las conversaciones, depende del nivel que estemos, como repito, en algunos casos va a haber diálogos cortos o bien espontáneos o muy naturales y breves, mientras que en algunos casos van a haber algunas conversaciones un poco más propuestas. Imagínense un psicólogo, ya está en un nivel, digamos, en el tercer nivel de la pirámide. Obviamente va a ser más cauteloso. Ese profesional, ¿verdad?, con sus clientes. También temas bien sensibles, por ejemplo, la sexualidad, traumas, ¿verdad?, psicoemocionales, etc. Por ahí vamos. Entonces, me gustaría un poquito que debatamos en esta primera parte para que me digan, yo todavía no me ubico y ustedes me recuerdan el rubro que están, pues, yo les digo, ustedes están acá. Entonces, mientras más arriba se encuentren, más sofisticado va a ser la preparación en pensar en que nos tenemos que preparar más, tanto con campañas, pero también, más que la campaña como tal, también cómo nos preparamos para las conversaciones y tener, pues, un nivel de conocimientos técnicos para estar conectados, pues, y poder dar en el clavo, como decimos. Así que, adelante. O no sé si nos aporta, Carmencita, ahorita que ya lo describí en la pirámide, ¿alguna precisión respecto a la descripción que mencioné? O sea, sería como de evaluar en qué nivel de la pirámide estamos como empresa, ¿verdad?, al menos en mi caso como el SPA. Exacto. Que yo siento que hay como una mezcla, pero quizá en el nivel de reconocimiento. Ok, vamos a ver. Ahí dice autoconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y me decía que es una mezcla. ¿En cuál otra entraría? Bueno, seguridad y también afiliación. Exacto, porque dice, alguien está en el club de las, ¿de qué? De las Beauty Girls, ¿verdad? Y que están y tienen un club, ¿verdad? Que me llega, me llega, porque ya vamos entrando ahí en esos juegos de la comunicación. Excelente. Estamos afiliación, reconocimiento, porque obviamente muchas personas, pues, luchan por ese éxito a través de una imagen personal. Pero también entraba en seguridad, ¿verdad? La parte física, ¿sí? La parte física. Por ejemplo, digamos, el servicio, uno de los servicios del SPA, que como les comentaba, es la depilación glácea, ¿verdad? Pero en realidad está enfocada más a lo clínico que a lo estético. Ok. Porque a lo largo de lo que yo estuve trabajando este tratamiento, en otro lugar, veanlo en este, pero cuando yo hacía los tratamientos, o sea, a mí me llegaban personas que, por ejemplo, tenían problemas hormonales. Ok. Y no tenían una vida, digamos, normal en el sentido de que, por ejemplo, era tan alto el grado del descontrol hormonal que tenían, por ejemplo, que, o sea, digamos, en su rostro le salía barba, le salía bigote, o sea, eran súper belludísimas. Ok. O sea, por ejemplo, no podían ir a la playa porque, digamos, no se podían rasurar las piernas, por poner un ejemplo, porque ya, digamos, en la tarde, literal, llegó una muchacha que era enfermera y me dijo, o sea, yo no voy a tener hijos hasta que corrija esto. Entonces, o sea, ya no afectaba la parte física, sino que también la emocional, su estima, ¿verdad? También con la que tenía que trabajar. Entonces, incluso, pues, ya involucraba un tema de pareja porque, pues, ya ella estaba casada, pues, entonces, seguramente, pues, quería tener una familia, pero ella decía que media vez no corregía eso, no iba a tener bebés, ¿verdad? Excelente. Ok, bueno, qué interesante porque ahí se puede decir de que abarca incluso la necesidad, se fijaron que yo estaba mencionando antes de su comentario, Carmen, que sí, a veces incluso hay personas que necesitan quizás algún tipo de terapia, no es solo porque uno dice y hasta puede quejarse ahí, ¿por qué nací así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me afectó? Y es ahí donde existen soluciones enfocadas, pues, a otras partes de la pirámide. Ahora bien, quiero dejar claro y también le voy a ceder ahorita la palabra a Vanessa, solo quiero cerrar con esto. Yo suelo ocupar la pirámide para que de ahí nosotros aprendamos a hacer nuestros discursos. Es decir, o sea, imagínese el caso que acaba de mencionar Carmen Elena. Es bien profundo. Entonces ya no solo abarca puntualmente decir me voy a depilar por moda o porque por lucir bien, sino que ya hay un tema de la, de la, por eso les mencionaba, había una palabra bien rara ahí que dice la homeostasis. Eso es lo que tiene que ver es con estímulos, vean, sensores que tiene el organismo, centro de control, por ejemplo, eso tiene que ver con más que todo con temperatura corporal. Por eso no lo, no me detuve ahí porque ese es un tema un poco más científico, pero que bueno, de hecho ahí entraría lo que decía Carmen, que a veces hay descontroles en el organismo. Ahí entra la parte de la homeostasis, donde está la parte biológica, donde hay casos especiales, incluso personas que tienen algún padecimiento. Ella mencionaba el caso de crecimiento de vello excesivo y en el caso de los, de los caballeros se puede dar lo contrario, verdad, lampiño y tal vez alguien, por ejemplo, tiene un servicio de barbería, pues ahí no, por temas biológicos, pues ahí le afecta, verdad. Así que gracias Carmen, Elena, Vanessa tiene un comentario, con gusto lo escuchamos. Adelante. Hola, buenas noches, buenas noches a todos, licenciado. Un poquito dando el intro, Abraham Maslow era un psicólogo que también ponía como lo que la gente necesitaba, como prioridad, lo que pensaba, más allá de poderle generar una venta. Como era un psicólogo, estudiaba muy bien la psicología de los demás, vea. Entonces, abonando un poquito al tema, nosotros como Baza Reina, tenemos productos que en sí a veces no es necesario que la gente lo tenga, más sin embargo, nuestro propósito es crear la necesidad, es hacerle ver a la gente que tiene necesidad de tener, es nuestro producto. Si nos ubicamos en la pirámide, a mi criterio, nosotros nos ubicaríamos en la necesidad de seguridad por el empleo. Nuestra empresa también es como motor para micro y pequeñas empresas. Eso significa de que nuestro producto también se puede revender y puede ser una fuente de empleo para los otros. Ahora bien, se le pone un plus a ese producto porque ya va personalizado. Ya no se vende así como nosotros lo traemos, va importado, sin un logotipo, sin algo que le resalte más allá de lo que trae el producto. Fíjese de que, por lo menos nosotros, en la atención al cliente queremos mejorarlo en el sentido de que para mí no es tan viable que, por ejemplo, un bot conteste las preguntas porque a veces el hecho de que una persona esté consultando por WhatsApp o por llamada, a veces me parece importante que la gente se sienta identificado como que si otro humano lo estuviera escuchando, tratando de solucionar sus problemas, sus conflictos con respecto al producto, tiene A o B razón, lo quiere comprar, pero no tiene efectivo, solo cuenta con la tarjeta, entonces ahí está un asesor de venta que le puede guiar cómo pagarlo con la tarjeta. Si tiene efectivo, pero está lejos, puede hacer un depósito en el banco y se le paga el envío si él quiere y así se le hace llegar el producto, siempre y cuando generar un interés a la persona, un deseo de obtener el producto, pero en sí en sí nuestro producto no es como de primera necesidad como alimentos, como granos básicos, a veces también nos cuesta un poquito más ubicarlo así, pero esa es una parte en la que se está trabajando, y como el mercadeo es, licenciado, tratar de solucionar a la gente alguna necesidad, algo que ellos tienen, por ejemplo, andan buscando productos en tendencia, como por ejemplo, hubo un tiempo que se puso muy de moda los pop soccer, tal vez en Estados Unidos, en Asia, eso pasa muy ligero la moda, pero en Latinoamérica viene y se queda por mucho más tiempo que allá, solo que el producto, como viene a alto costo por estar en tendencia, todavía no lo pueden costear, vea, y es igual casi lo que nos pasa con unos productos que ya pasaron de moda, y se carece como la necesidad de tenerlo, vea, es como, es solo por tenerlo, la verdad, algunas cosas, unas modas, pero la interacción, la interacción, perdón, con la gente, es lo más importante que nosotros podemos rescatar, porque, es esencia de la gente, lo que uno siente, una, una, bastante enseñanza que me dejó, bueno, a mí, por lo menos, la pirámide de más, lo que yo estuve estudiando, es que, es un psicólogo analizando a otra persona, no por necesidad de venta, sino por necesidad de análisis, qué es lo que espera la gente, la motivación humana, qué lo lleva a consumir un producto, ese sería el aporte, licenciado, muy bueno, excelente, les invito a todas y todos, a que puedan visitar, la página web, yo por lo menos, ya hice un recorrido, por la, la fanpage, y por cierto, si me, me ha gustado mucho, porque tienen, temas, me gustó, estuve viendo varios, varios, y tengo un poquito de memoria fotográfica, que puedo sugerirle, por ejemplo, a ustedes, haciendo uso de la pirámide de más, estuve viendo los, yo soy cafetero, estuve viendo las tasas térmicas, los termos, vi lo que eran, el picnic que ustedes hacen ahí, en la campaña, me tomé el atrevimiento ahí, pues, para poder revisarles, yo les pedí que me mandaran los links, qué puedo rescatar, como decía, Vane, sí es cierto, seguridad, por ejemplo, en el tema de, a nivel de, de persona, todos tenemos como nuestras tasas favoritas, cuando vamos de paseo a un termo, necesitamos hieleras, y vamos a la playa, me gustó mucho el concepto, de hecho, hay una que están promocionando ustedes, que se llama la, la libreta, creo que es ecoamigable, es como, apoyando el medio ambiente, y puede utilizar para lectura, trae sus, sus post-it, mini post-it, para poner colores, me gustó, entonces ahí, pues, podemos abarcar diferentes públicos, a veces con un mismo producto, entonces, por ejemplo, voy a, voy a aplicarlo ya a la, a la venta, eh, yo les mencionaba la semana pasada, que es recomendable, con un producto, sacar, eh, ya sea un video, un post, eh, ya sea una imagen, pero en este caso, el video es el que convierte más, podemos hacer cinco escenarios, por ejemplo, el que es, el que, el loco organización, pues, podemos enfocar, eres un ejecutivo, eh, que te encanta, eh, organizar tu agenda, con colores, pues, te tenemos esta libreta, ecoamigable, y puedes, eh, desprender, pues, tus mini post-it, y organizar tu ajena, chivo, luego tenemos para los amantes de la lectura, puede ser tu libro de la U, puede ser, eh, tú, si eres contador de algún libro, etcétera, tenemos otro público, entonces, ese entraría en la parte, como usted lo mencionaba, Bane, ahí tenemos, fíjense bien, entra en la parte de, de reconocimiento, yo puedo ponerlo como, de seguridad, va a decir, tener mi, mi propia tasa, mi propio termo, pero no, entraría en reconocimiento, yo tengo una costumbre, yo a todos mis artículos, sea, pachones, a veces que me donan, me los, en algún evento, miren, me regalan de algún banco, de alguna marca de, de un vehículo, etcétera, eh, yo tengo un, un plumón, que es de pintura, eh, parecido al, parecido al liquid paper, y yo siempre lo personalizo, incluso cuando me dan vasitos, eh, que hay que ser amigables con el medio ambiente, verdad, yo siempre le pongo una carita, y le pongo, Dani Bao, y en la otra parte, le pongo un mensaje de motivación, entonces, qué bueno, ahí podemos tener reconocimiento, eh, también, eh, personas que lucen tazas, verdad, que dice, lucha por tus metas, hay quienes tienen, pues, tazas con textos bíblicos, entonces, tenemos una amplia gama de los productos, donde nosotros podemos ir, a lo que decía usted, más que, digamos, si creamos necesidades, yo diría que despertamos esas necesidades, más allá de las necesidades básicas, entonces, tienen una amplia gama, y también los emprendedores, me gustó mucho, ya más adelante, pues, vamos a hablar con ustedes, porque sí me llama la atención, porque me gustaría meter, eh, por cierto, unas tazas, con las primeras dos canciones, que ya tengo, eh, inscritas en el CNR, y que ya están sonando, en Spotify, yo quisiera tener unas tazas, con diferentes frases, que parece, de hecho, son poesías románticas, entonces, la gente, yo necesito tener un reconocimiento, a través de esa marca, y podemos hacer nosotros alianzas, por ejemplo, ahí, tenemos a Carmen Elena, verdad, para, por ejemplo, clientes VIP, tener un, su pachón, eh, donde vaya el nombre de la marca, verdad, y pues, puedan tener, para cierto tipo de clientes, como estrategia de fidelización, algunos pachones, puede ser alguna, no sé, lo que puedan negociar ahí, con, con, con Bazarreina, así que ya tienen los contactos, visitemos unos a otros, las páginas, por eso sí les pediría, que hoy, antes de que nos, eh, nos vayamos a despedir, la siguiente semana, mándenme los links, porque yo los reviso rápido, yo en cinco minutos, eh, porque yo, pues, leo rápido, o sea, así, papá, papá, se me quedan las campañas, y las analizo, porque así pasa, cuando uno tiene un prospecto, pues, hay que ayudarle, verdad, darle una, una asesoría, y yo con todo gusto, se las voy a revisar, les voy a hacer recomendaciones, y aprovechenlas, porque van a estar, pues, sin costo, de aquí hasta el jueves 21, por favor, así que no duden, en mandarme los links, la página web, y ya por lo menos, ya les revisé a, a Barcerina, está muy bonita, hay algunos temas ahí, de branding, que si pudiéramos hablarlos, en, en privado, más que todo, sería en temas de colores, verdad, cómo se posiciona la marca, en una campaña con un color, y cómo se va en otra, con otro color, o, los artículos promocionales, si ustedes ya tienen definido, su manual de marca, acerca de los colores, que van a utilizar, porque puede ser, de repente, un ruido, le llamamos, en marketing, verdad, al ver, que se me, se me pierde, como la, la esencia, ustedes utilizan, pues, el, el azul, y el amarillo, entonces, ya, el top of mind, es eso, cuando yo posiciono una marca, como que dijera, una marca de, bebida carbonatada, pues, ya nosotros, ya, si yo solo mencionarla, empieza con, C, O, L, verdad, C, O, C, A, C, O, L, A, ya sabemos cuál es la, la marca, entonces, ya sabemos que hay un color, que desde hace, muchos años, lo manejan, y esa es etapa de, reconocimiento, el éxito, que ha tenido, esa marca, así que, comentarios, Vanessa, para continuar acá, con la, con la presentación, solamente, si ustedes quieren cotizar, preguntar por un producto, ahí estamos, con mucho gusto, les voy a dejar, el número, de teléfono, de, de la empresa, para que puedan estar cotizando, la verdad, nos enfocamos más, a gente que quiere comprar, de tres en adelante, porque se le baja, bastante el precio, la verdad, le sale mucho más económico, que lo compre directo, y mandar a personalizarlo, y regalar a sus clientes, que pasarlo, por otra empresa, porque a veces, los costos, se incrementan bastante, vea, pero, ahí tenemos variedad de productos, desde bolígrafos, libretas, manejamos bastantes categorías, desde la línea ecológica, créanme, que a la hora, que nosotros pedimos, el producto, para China, evaluamos cada material, porque también, digamos, todo lo que es reciclado, aparte, se está volviendo tendencia, y con el ánimo, de ayudar al medio ambiente, verdad, porque tanto plástico, también, es dañino, entonces, tratamos de que, cada producto, tenga un propósito, un uso, para que así, sea, más interesante, todo, vea. Excelente, ahí cada quien, pues ya viene la agenda, 20, 24, también lo veo, anunciando, la agenda 24, las sombrías, para el patio del jardín, o puede ser, para el patio, donde está la piscina, o donde quiera ponerla, sí, vi que está muy bonito, pues toda la publicidad, de ustedes, sí, sí, quizás, voy a hacer, digamos, un comentario, no sé si me iba a decir, algo más, para él. Sí, sobre las agendas, fíjese que comentarle, un poquito, sobre las agendas, las agendas de nosotros, no son genéricas, licencia, las agendas de nosotros, se mandan a hacer, especialmente de la China, de China, esas agendas, se mandan a pedir, especialmente, para El Salvador, porque internos, vienen, con, el horario, con los días, festivos, de El Salvador, con los hoteles, de El Salvador, todo, todo viene acoplado, a nivel de El Salvador, por lo general, las agendas, hay unas, son bien genéricas, hay unas que son, como, bien simples, no vienen tan detalladas, las de nosotros, siempre se ha traído, ese tipo de producto, como por tradición, porque, a veces, es bien bonito, ver el producto, terminado, un poquito más fino, no tan, no tan plano, vea, entonces, ahí estamos, cualquier cosa, con mucho gusto. Excelente, gracias por aclararme, porque, sí, este, es necesario, que remarquen, en la publicidad, esos aspectos, ¿verdad? Que, por cierto, ya que me lo mencionó, pues, ya quedaría encantado, de poder, de poder tener una, ya nos vamos a poner de acuerdo, como hacemos hoy, pero, desde ya, pues, muchas felicidades, a cada, a cada una, a cada uno de ustedes, en los diferentes negocios, que se mueven, fíjense bien, para cerrar, solo con la presentación, e ir a la tablita, a la, a la pizarra, voy a detenerme, en estos tres puntos, hay que comparar, porque este día, solo vamos a analizar, el tema de conversación, entonces, les mostraba la pirámide, para saber, en qué nivel está, y cómo le podemos sacar el jugo, a la pirámide de más, para decir, ok, aquí lo puedo remarcar, por ejemplo, uno dice, una agenda, pues, para qué me, me ayudaría, y, ah, ok, vamos a ver, yo digo, puede ser, una persona organizada, pues, tiene que tener la seguridad, de que administra sus recursos, cuáles recursos, el tiempo, verdad, y, pues, también, hay personas que ocupan la agenda, no sé si ustedes se han fijado, más que todos los comerciantes, ahí andan sus fechas de pago, del IVA, si va a pagar, pues, al personal, ahí andan todos sus datos, incluso, hay alguien que es de la old school, a veces anda al final, pues, una lista de contactos, proveedores, y ahí anda todo, ¿verdad? en la agenda, entonces, sería seguridad, pues, de, ahí entran los recursos, el tiempo, y, y cómo controla, pues, su, su desarrollo, de negocio, fíjense bien, los canales, como repito, y, quiero abonar un comentario, con el ánimo, de, de, de ayudarnos, cuando hagamos las publicaciones, en general, cada uno de sus negocios, tienen que definir, en el canal, dónde están los prospectos, si es Instagram, qué prospectos tengo, en Instagram, ok, y la conversación, va a ir dirigida, a ese tipo de prospectos, de hecho, estadísticamente, pues, todo, según, alguna data que hay ahí, de redes sociales, que dice que andan, de 35 para abajo, ¿verdad? Algunas personas en Instagram, obviamente, hay de todos, pero la mayor cantidad, la ocupan, esa, eso es rango de edad, de ahí para arriba, si hay mínimo, luego, cómo prefieren comunicarse, es decir, defino los canales, si yo alineo estas tres cosas, dónde están mis prospectos, qué red, porque la diferencia entre canal, y red social, es que la red social, es donde yo publico, mi contenido, y el canal, es donde yo interactúo, con ellos, ok, es decir, en cada red social, pues yo defino el canal, donde vamos nosotros, a poder referir, al cliente, y a veces pueden ser, uno, o dos canales, o tres, verdad, entonces hagamos el ejercicio, si yo digo, Instagram, ok, dónde se encuentran tus prospectos, Instagram, cómo se prefieren comunicar, los Instagrameros, verdad, será que van direct message, o será que lo voy a tirar a, a Whats, verdad, cómo vemos ahí, tenemos que ver, cuál es la tendencia, usualmente, pues si está en Instagram, específicamente, le va a contactar, en direct message, un DM, le dice, mensaje directo, ok, pero, si está en Facebook, obviamente, puede entrar, a lo que es, a el messenger, y ahí interactuar, ahora bien, si está en página web, hacia dónde lo voy a referir, si yo tengo, un e-commerce, obviamente, yo tengo que asegurar, que como es autodidacta, verdad, la página, eso es lo que tenemos que apostarle, es autodidacta, la, a eso tiene que ir la página, que sea súper interactiva, fácil de digerir, fácil de encontrar, como hablábamos la semana pasada, en, por temas pilares, verdad, y luego los subtemas, para que las personas, eh, si van a autogestionarse ellos, a través de la plataforma de web, pues ahí el canal va a ser, a lo, a lo sumo, a veces manejan un chat interno, dentro, de lo que es, la página web, y ojo con eso, si no lo han desarrollado, hay que tener cuidado, porque, eh, la persona no va a estar buscando, decir, voy a ir a buscar el Facebook, de esta empresa, si yo estoy en la página web, y es e-commerce, tengo que tener un filtro, de mensajería instantánea, a través, de la página web, y lo demás, pues, lo va a hacer, a, interactivo, eh, que él va a buscar, el artículo, que, pues, está en su necesidad, y él va a hacer la compra ahí, ok, y luego, que sería, eh, en cada red, pues, definir a qué canal, y canales alternativos, ok, en este caso, pues, cada uno tiene que también, hacer un itinerario, para definir, eh, dónde están mis prospectos, cómo prefieren comunicarse, y qué canales van a ser, los mejores, eh, algunas observaciones, en general, serían, si yo pongo, que yo estoy llamando, a la acción, a mis clientes, a que visiten mi página web, eh, no olvidar, pues, dejar ahí, el, el, el link, para que pueda la persona, pues, eh, conocerla, porque muchos la van a encontrar, por casualidad, por algún producto, que están buscando, en el tráfico de Google, y si está en redes sociales, y la gente, obviamente, usted le hace énfasis, que conozca su portafolio, completo, puede visitar la página web, con el producto, que más, le llame la atención, ok, pero eso sería, como para, poder estar jugando, con los canales, de comunicación, ahora, viene el tema, de las conversaciones, eh, si consideramos, donde se encuentran, eh, ahí, hay, pues, las opciones, Facebook Messenger, que es la opción más obvia, pero, tenemos WhatsApp, y WeChat, que solo está disponible, en otros países, voy a cerrar acá, mire, acuérdense, que en esta etapa, de reconocimiento, por eso voy a ir a la pizarra, para cerrar, en cómo vamos a establecer, en la etapa de reconocimiento, nuestro protocolo, de conversación, ok, entonces, si yo, establezco, mi protocolo, de comunicación, en la etapa de reconocimiento, vamos a poder nosotros, a filtrar, en la mayoría de los casos, eh, muchos clientes, que digamos, está solo reconociendo, pero no está con intención de compra, luego, cuáles si son, prospectos, o un lead, que si realmente, pues ya lo vemos, como término medio, ¿verdad? Los fríos serían, solo, curiosidad, el término medio, pues está, tibio, ¿verdad? porque ya está, haciendo preguntas clave, y por último, a lo que es el cierre, voy a cambiar de, de presentación, para poder hacer el ejercicio, en lo que es la pizarrita, en este momento, voy a proyectar, ok, Vanessa Torres, me confirma, si ya está visible, por favor, se puede ver, gracias, va, aquí estamos, en análisis, de una estrategia, de conversión, voy a mover acá, tengo lo que es, el, el Customer Journey, fíjense bien, ojo con esto, son tres momentos, que ya los habíamos dicho, y luego, lo volvemos a repetir, para efectos, de, tener, nosotros, acá, voy a, manchar acá, y voy a hacer, tres figuras, ok, aquí estamos, ojo, en la, en parte de conciencia, y consideración, mucha gente, llega, de boca a boca, ok, y otras, por los medios tradicionales, pero aquí, le podemos agregar, nosotros, si ustedes se fijan, la publicidad, online, ok, pero, que sucede ahí, es bien importante, que nosotros, en esta etapa, nosotros, hayamos planificado, cuál van a ser, aquí está, e-commerce también, cuál va a ser, el, el protocolo, de comunicación, ok, por ejemplo, un boca a boca, sabemos que él va a llegar, directo a la tienda, es decir, él no va a estar, porque ya, alguien le dijo, a una amiga, fíjate que yo ya fui, a este negocio, y te recomiendo, el spa, a lo sumo, tal vez, pueda ser, que de repente, haga una llamada, pues obviamente, para, para aclarar, algunas dudas, entonces, hagamos nosotros, en el boca a boca, cómo nosotros, filtraríamos, a qué canal, es decir, personas que ya, nos recomiendan, obviamente, van a referir, a un ejecutivo, de atención al cliente, entonces, ahí, que vamos a hacer, el boca a boca, pues nosotros definir, como un cuadrito de mando, que es el dashboard, nosotros, lo voy a dibujar, por acá, más o menos así, en donde nosotros, vamos a decir, ok, boca a boca, a donde lo referimos, sería, específicamente, pues a, a una llamada, o, algo así, estamos de acuerdo, qué pasaría, con alguien de, por ejemplo, están en una campaña, eh, la promoción del mes, y si ustedes tienen, aunque no tengan pauta mensual, pero de repente, hicieron una, eh, hicieron una, a una radio, y le dijeron, mire, crees que me da permiso, ir el miércoles, porque quiero anunciar, esta, me dan el espacio, y se lo dan, entonces usted está transmitiendo, a dónde voy, a qué canal lo voy a, lo voy a referir yo, será que le voy a decir, visite mi página de Facebook, si yo estoy al aire, en una radio, o incluso en televisión, verdad, estoy en un programa, que me invitaron, eh, a dónde lo voy a referir, a dónde sería el canal, porque aquí estamos en la etapa de, cero compras, estamos refiriendo, a dónde lo mandamos, Carmen, Elena, si nos, quiere dar un aporte, no se preocupen, si, si de repente, no, no, no era el canal adecuado. Bueno, por lo general, digamos, cuando se empezó así, uno lo que hace es, eh, promocionar las redes sociales, ¿verdad? promoverlas. Exacto. Digamos que a nivel de público, es como lo, lo, como un común denominador, o sea, en algún momento del día, alguien revisa sus redes, ¿no? Entonces, lo que siento yo, es que lo que más nos enfocamos, es las redes sociales. Ok, claro, excelente, siempre le dicen, nos puede dar su, su referencia, entonces uno viene y actúa, y dice, ok, visita nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok, etcétera, ok, pero en ese sentido, es necesario, pues, hacer varias opciones, varios canales, para que diferentes públicos, tienen diferentes formas de interactuar, ok, imagínese alguien ya, pues, no sé, de cierta edad, pues, y escuchó, y le llamó la atención, imagina una persona ya, eh, cincuentona, ¿verdad? o no sé, eh, de repente, si usted da varias opciones, pues, damos ya los canales, ok, en la publicidad online, ¿a dónde colocamos, pues, los llamados a, a la comunicación? Digamos que fuera, por ejemplo, en la página web, ¿a dónde lo referimos? voy a poner aquí, doble, 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 ¿a dónde sería el canal? Lady, veo que está por ahí, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches, me imagino que es el sitio web, ajá, tenemos que referirlo, exacto, pero estamos, digamos que la gente nos visitó por Google, el tráfico, la parte de tráfico fue por Google, ¿a dónde se conecta ese cliente? ¿a dónde lo conectamos para ya interactuar? En la página web. Ok, de hecho, acabo de mencionar un poquito ahí, ¿qué estrategias podemos hacer en página web? Bueno, ¿verdad? Enviarle el link. Sí, ok, que tenga el link. Podría ser una opción. Exacto, fíjense que hay una opción, que muchos, a veces no lo programan, en la página web, los botones ya de, para que la gente pueda establecer una conexión, de acuerdo al tipo de producto, ok, entonces, ahora es bien común que ya van los clics, donde ya están los botones, aunque a veces están desprogramados, yo ya me he fijado, o ya he probado cuando visito por curiosidad una página, y ahí aparece Facebook, o ya es Hex, antes era Twitter, Instagram, y la gente obviamente, la red más favorita, pues es la que daba clic, ojo con eso, hay que revisar, si el webmaster, o quien le ha configurado la página, que sí estén activos, porque a veces no está, eso se llaman los, los plugins, esos botones, para poder, ir a, a, a curiosear más, un poquito la página, pero, ahí aparece, e-commerce, es decir, publicidad online, a través de la página web, nos vamos a referir a nuestras redes sociales, pero el e-commerce, tiene una característica, ahí tendríamos dos opciones, o le, o le hacemos referencia a nuestras redes sociales, pero, si él va, con una decisión de compra, obviamente tiene que tener ahí habilitado, ya, el link, el click, para, tanto para, seleccionar, agregar el carrito, y hacer la compra, pero, qué pasa cuando, no da la, eso lo mencionábamos, cuando no da la pauta, que sea segura, esa compra, tiene que haber como, eh, algunos íconos de seguridad, que aparezcan bien, bien, eh, visibles, y que diga pago seguro, ¿verdad? Y aparezcan unos sellos de seguridad, que ofrecen las páginas, que tienen, eh, la credibilidad, de que su compra va a ser segura, estamos ahí, ¿ok? Entonces, ya tenemos cuatro, tenemos, boca a boca, radio, TV y lo demás, publicidad online, el e-commerce, en ese sentido, se puede decir, que ya el equipo de marketing, o venta, va a hacer todo el trabajo, para llegar al segundo nivel, que todos creemos, que es la parte de la compra, pero ahí dice, email, y dice, lo que es la tienda, ¿qué va a pasar ahí? ¿a dónde después, esa persona, que ya no es prospecto, que ya me compró, ¿a dónde lo vamos a seguir, ya, pues, contactando, cómo vamos a quedar, esa relación? Ahí menciona, tienda, email, ¿qué más le pudiéramos, agregar por ahí? El ley, aprovechando ahí, la participación. Vaya, cuando el cliente, ya es existente, ¿y usted? Sí, ya compró, ya no, ya me, o sea, ya pasó toda la, en la época, o el recorrido, de que ya, ya por lo menos, tengo la confianza, y digo, chévere, ya compré, ¿cómo vamos a hacer ahí, para llegar a la etapa, de retención, y recomendación? En esa compra, ajá, adelante. Bueno, yo creo que, una forma de retener a un cliente, es como enviándole el producto nuevo, en el caso, por ejemplo, de, de ventas de productos, así como el, el bazar, de la compañera, eh, como mandándole la información, de las innovaciones, de los productos que van entrando, o, en el caso de los clientes, que sabemos, qué tipo de producto, ellos, digamos, compran, mandarle eso, ¿verdad? Creo que sería una buena estrategia. Ok, gracias Lady, eh, Susi nos acaba de levantar la mano, muchas gracias Lady, adelante Susi. Eh, hola, ¿me escuchas? Sí, claro, fuerte. Ay, si es que estoy en un tormento, eso. Ve, este, fíjese que nosotros, eh, hay el, bueno, pienso yo, que podría aplicar, nosotros tenemos tarjetitas, ahí en la tienda, con nuestro número de teléfono, con, eh, el, el enlace a nuestra página web, todos los números, perdón, ya sea WhatsApp y los, los de línea fija, entonces, yo siento que eso aplica como, o sea, nosotros le decimos, eh, tenga, toma una tarjetita, cualquier cosa, estamos a la orden, eh, nos puede comunicar por cualquier duda, y etcétera, ¿verdad? Entonces, es cierto que aplica, aplicaría. Claro, claro, solo que ahí en la imagen que yo estoy compartiendo, aparece el email, porque creen ustedes que aparece como recomendación, que en esa etapa podamos nosotros, eh, estar, digamos, enviando información, ya sea, nuevos productos, nuevas llegadas, nuevos lanzamientos, eh, suscripciones, etcétera. ahí. Yo sé que, en el tema, disculpe, en el tema del Gmail, siento que, eh, bueno, nosotros nos comunicamos más que todo por WhatsApp, si el cliente tiene dudas, o, bueno, siento que es más fácil, y igual para las personas mayores, siento que, no ocupan, algunas personas ni siquiera, ni saben que es un Gmail, y no pueden utilizarlo tampoco, entonces, siento que se basan más en, en, en lo más rápido, ¿verdad? Sí. entonces, igual, eh, lo ocupamos para, darles, qué sé yo, nuevas ofertas, o si algo está, en promoción, entonces, igual ellos preguntan, mire, hay promociones, o, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, siento que usamos más eso que el, ok, sí, lo que pasa es que ahí hay un fenómeno, para dar la palabra a Sarai, eh, ahí hay que ver, B2B, o B2C, en B2C, obviamente, pues, es más, ah, informal, entonces, obviamente, es más fácil, a través de WhatsApp, eh, sí es un poco cuestionable, el tema del correo, pero para Business to Business, es bastante recomendable, que se, se anexe, un mail, en el sentido que ustedes puedan tener una huella, digital, y también, pues, un, una parte de la formalidad, nada más les comento eso, porque lo debatimos hace tiempo con un grupo, como ustedes, y me decían, sí, pero que como no lo usan, sí, claro, Business to Consumer, o B2C, sí, ¿verdad? Sí o sí, pues, WhatsApp, porque no va a estar con formalismo, pero para una empresa, imagínate una alcaldía, una empresa corporativa, y va a ser bien importante, que no dejen de mandar, pues, su email, para no perder lo que es la parte profesional, porque son Business to Business, acuérdense que ellos cambian a veces de ejecutivo, y pues, la, el, media vez sea, arroba, la empresa, o arroba, pero aunque no, aunque sea, no sea un correo institucional, pero que dice el nombre de la empresa, obviamente, le, le, le pertenece a la empresa, pues, y ahí va a ser una comunicación, para que quede una huella digital, le voy a dar la palabra, a Sarai, y luego, no sé si Carmencita Catota, también tenía un comentario, ya ratito levantó Sarai, adelante Sarai, con gusto. Hola, gracias, con gusto, igual, solo reforzando un poquito, lo que decía mi compañera, así que, eh, díjese que, con respecto al email, que, bueno, cuando los clientes, sepan una vuelta, eh, si es un momento nuevo, ingresa a un correo electrónico, ok, al correo electrónico, este, al finalizar los pasos, eh, ellos ingresan una contraseña, como podría decirse, creando como, como, siendo usuario, como el equipo, como ser parte de nuestra página, ok, entonces, eh, con respecto al email, más que todo, lo explicamos cuando, tenemos alguna promoción, si es cliente, si está registrado, su correo electrónico, en su correo, le cae la notificación, de que tengamos promociones, de que se llegue, también tenemos algún tipón, eh, va a recibir, lo, lo mandamos al, por correo, y, pues, creo que los clientes ya existen, pues, están, eh, como sabedores, os podría decir, que lo, que nosotros tenemos como, ¿no? o como un, eh, descuento, ok, para algunas formas, no, muy bien, todo resaltado, excelente, excelente, de hecho, de hecho, vamos a, hacia una, como, como obligación, que acuérdense que ahora, los contribuyentes, y no contribuyentes, estaríamos casi, bueno, de hecho, como obligación, por el tema, que va a ir paulatinamente, no les digo que ahora ni mañana, pero que ya es una realidad, que por, por muchos comercios, que ya están con la factura electrónica, eh, eh, necesariamente, sí o sí, eh, vamos a tener una ventaja también adicional, a que ya esas personas, que son muy, pues, a veces, eh, que no mucho, ¿verdad? van con el correo electrónico, si se va a volver necesario, eh, prácticamente, a, agregar como un canal, adicional, aprovechando un poquito, pues, el tema de la facturación, y que ustedes, eh, puedan también lanzar un correo, de, de consulta, ¿verdad? de que, si estás decidido, pues, a recibir, aparte de tu factura electrónica, fuera como, un tema bien ideal, que poner, pues, como ese comentario, ¿verdad? ¿estarías dispuesto? Entonces, suscríbete a la newsletter, de nuestras promociones, por ahí, ¿verdad? Pero, eso ya, que lo considere, con el tema de la factura electrónica, se va a volver ya, eh, una realidad, pues, que, cuando llegue un momento, pues, sí o sí, ¿verdad? La gente va, va a tener que estar, pues, con, eh, correo activo, por el hecho de poderlas tener en digital, y para efectos de declaración de renta, o, o control interno, o simplemente, porque tenemos que cumplir con ese requisito, para poder recibir ya, eh, de manera digital. Y voy a, pues, a cerrar con algo, eh, algunos, si, pues, se tienen que retirar, solo escriben ahí, pues, que se retiran ya para dos, tres minutos, que yo voy a, a cerrar, con el Customer Journey. Eh, les comento, en la última parte, el tema de retención, si bien es cierto, ojo con esto, en la retención, ya uno dice, pues, ya más que todo, ya no hay, como una comunicación parecida a la etapa de conquista, ¿verdad? Que estamos bien activos, pero en ese sentido, para retener, eh, ahí, pues, se mencionan foros, eh, luego, para que la gente recomiende, ahí habla de conocimiento de base, y habla de redes sociales y promoción, ahí sería lo más ideal, establecer campañas de fidelización, y el otro aspecto que se llama, pues, el marketing de referidos, es decir, que hay personas que ya están actuando, y para poder retenerlo, nosotros podemos hacer campañas de marketing de referidos, en el sentido de que aquellos nuevos clientes que vengan por otros, eh, siempre van a tener cierta, primero van a tener cierta información a la mano, van a ser los primeros en enterarse de, de promociones, pero también un programa de fidelización, no nos vendría mal, para que, pues, esta misma gente se vaya quedando acá con nosotros, y vaya refiriendo más, y vaya creciendo esa cartera ante clientes, ¿verdad? Y obviamente se va a dar a conocer a través de las redes sociales, todo ese proceso donde la gente diga, wow, eh, aquí premiamos a, al compañero, premiamos a nuestros clientes, eh, perseverantes, ahí va a depender del rubro, ¿qué tipo de interacción van a tener los clientes? Por ejemplo, en restaurantes sí o sí, ¿verdad? Tenemos que tener campañas de fidelización en hoteles, agencias de viaje, etc. Cada uno va a adaptar, eh, su, su rubro, con diferentes estrategias, ¿verdad? y sobre todo, pues, de relaciones públicas, de siempre estar al, al pendiente, ¿qué sucede? ¿verdad? ¿Qué sucede con nuestros clientes internos, que son nuestros colaboradores? ¿Qué sucede en el entorno alrededor, ¿verdad? Eh, y así, sucesivamente, para decir, tenemos clientes que están siendo, pues, retenidos, y que esos mismos nos van a, a, así que, eh, quería aprovechar, eh, de los últimos, que se conectaron, tengo, pues, Sarai, que ya participó, tengo a Kenia, por tío, y gracias por, bien, conectarse, y me faltaría, Aldo, eh, Gallardo, con eso serían las participaciones finales, y no sé, si aprovechando que, que salude a Kenia, ¿qué le pareció, pues, al momento que se conectó, todo esto que hemos estado hablando, para que sea aplicable, al negocio de ustedes. Escuchamos sus comentarios, Kenia, para despedirnos, en esta noche. Eh, buenas noches. Eh, no sé si me escucha, ¿se me logra escuchar? Súper fuerte, sí, claro que sí, estamos aquí, activos. Sí. Ah, ok, que está lloviendo bien fuerte acá. Adelante. Este, fíjese que sí, bastante interesante, sobre lo de las, lo de las pirámides, me interesó bastante, me puse a ver ahí, ahí en el WhatsApp, donde lo habían subido la imagen. Sí. Ya tenemos, de entenderle, con los comentarios de las compañeras, y sí, bastante interesante, la verdad, y bien necesario saberlo. Exacto. Sí, lo que pasa es que, como, como decía, mientras más arriba el nivel, de la pirámide, eh, va a ser un poco más compleja, las conversaciones, en especial, pues, como repito, el tipo de, de interacción que vamos a tener. me agrada mucho, escuchar ese comentario, y que los demás, pues, también sea de, de, de bastante beneficio. le agradezco a Sarai, y a, a todas, eh, los compañeros, a Kenia, también, por las últimas intervenciones, y, pues, les deseo un feliz descanso, y mañana, pues, cerraríamos siempre con el tema de las, de las conversaciones. Que tengan unos felices noches, y que descansen muy bien. Les aprecio mucho, pues, y nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Un gusto. Saludos. Bendiciones. Bendiciones.